Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo No saben cuándo buscar a conricón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son El tiempo sigue cambiando, hay oruguitas, no sé cuántan más Hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro Hay oruguitas, no sé cuántan más Hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas desorientadas En dos capullos, bien abrigadas Con sueños nuevos, ya sólo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagros, ahí viene nuestro milagro Hay mariposas, no sé cuántan más Hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo crisálidas Hay que volar, hay que encontrar Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro No sé cuántan más No sé cuántan más Hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo crisálidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro No sé cuántan más Hay que ver, hacia adelante Hay que ver, hacia adelante seguirás Y ver, hacia adelante seguirás Hay que ver, hacia adelante seguirás Gracias por ver el video.